¡Especial 100 suscriptores! ¡Especial 100 suscriptores! ¡Especial 100 suscriptores! ¡Especial 100 suscriptores! Bueno chicos, aquí ya estamos en el juego Así que bueno Aquí nos dicen cómo se tiene que conducir Así que vamos a ver si ganamos esta partida Así que ¡Woo! ¡Oh Dios mío! ¡Es que soy pro! ¡Soy pro! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es que soy tremendo! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡10, 3 estrellas! Aquí yo le voy a dar 5 estrellas al juego Porque dicen que sí ¡Ya me morí tan fácil! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya me morí tan fácil! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Pfff! Nada es difícil para superar Como ya lo dije Ahora No se puede pasar ¡Uy! 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 ¡Ya! ¡Escurrí! ¡Si! ¡No! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ca! ¡No! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Ay! ¡No más! ¡No me has perdido! ¡Perdí para siempre! ¡Aaah! Bueno, vamos a seguir intentándolo ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡E-e-e-e-e! ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Esta es mi sensis! ¡Que Dios me está gustando! ¡Porque! ¡Estamos sin poner este juego! Supuestamente es difícil ¡Pero es fácil! ¡Mamá! ¡Este juego va a ser muy fácil! ¡Ok! ¡Por favor no falles! ¡No falles! ¡Ok! ¡Sub! ¡No! 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 ¡Ch! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Listo! ¡Ah! Bueno, solamente así ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Vamos a subir! ¡Y listo! ¡¿Qué?! ¿Una estrella? ¡No más! Bueno ¿Me gané un nuevo personaje? Vamos a utilizarlo Por lo menos, amigo ¡No es un nuevo personaje! Ok Ok, roll Hotbike Ok ¡Ya estoy en el... ¡Waah! ¿Y ese? ¿Y ese quién es? ¿No tengo que competir con él? ¡No sé! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿No sé quién es? ¿Es un fantasma? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Ay, perdón! ¡No quiero perder su lado! ¡Ay, no! ¡Ya me ganó! ¡Sí, ya me ganó! ¡No! No sé qué fue eso No no ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Tara! ¡Ah! ¡Oh, no! Casi me mato Ahora voy a matar A esos agujeros Una caracola Un caracol ¿Qué? ¿What? Ese nivel estuvo chido ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No lo puedo querer ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Qué bueno! ¡Ay! Me estaba frustrando ¡Mam! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! Dios mío No me puedo controlar ¡Es que no me puedo controlar! Dos mil años más tarde ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Uy! ¡Ay! ¡Sí! ¡Chuca! ¡Y una estrella! ¡Y una estrella! ¡Aaah! ¡Soloqueamos un nuevo mapa! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver qué taco! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Está chido, eh! ¡Está! ¡Chido! ¡Ay! ¡Ay, bueno! ¡Ay, Dios mío! ¡Perdónenme bastante! ¡Perdónenme! 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 ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Y! ¡Vuelta! ¡Ah! ¡Ya tengo fuerza! ¡Ya! Cuidadito, cuidadito Sí, por fin, por fin Uy, uy, la metiste ahí, Javi ¿La vieron? ¿La vieron? Tranquilo Solo en un juego Solo hizo un juego Por favor, no pierdas Por favor, no pierdas No se puede Sobre este juego ¡Aaah! 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 Porque con razón ahí bajaba ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, por fin! ¡Dios mío! Ay, ya me estoy calma mamá, solo un momento. ¡Bum! ¡Eso! 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 ¡Cálmate! Solo fue su hijo. ¡Ah! Vamos a jugar. ¡Sí! ¡Ay no! Me estoy sudando re peor. ¿Eso? ¡Uy! ¡Sí! ¡La mitad! ¡La! ¡Sí! ¡Sí! ¡Porfirio! ¡Pero dos es! ¡Ah! ¿Listamos tener tres? ¡No! ¡Aquí se puede! ¡Uf! 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 ¡¿Qué?! ¡Uf! 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 ¡Sii! ¡Aaah! ¡Tacu! ¡Listá! ¡Lop! ¡Uf! 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 ¡Ay sí! ¡Una estrella! ¡Vamos a ir otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Me estoy tranquilizando más o menos! ¡Bueno! ¡Vamos a seguir! ¡Y! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Empezamos mal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eeeh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Chicsicsicsicsicsicsicsicsicsic stehtvivencia! ¡No! ¡Ah! Dude... ¡Dios! ¡坐 atti! ¡Aah! No se puede! No se.... ¡Ay! No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Otra vez! ¿Un beso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.